¿Cómo quitan la música? Es que son, es que tienen mala leche. No tenéis ni idea de lo que es ver esto con el oculu raíz. Están todos aquí que parece que... Ya casi estamos. ¿Entonces qué? ¡Vilma! No, no va a abrir nadie. ¿Se va a llenar la otra? No. 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 Ah, ¿y esto? Te hacen pasarlo mal y luego no hacen nada. ¿No hay? Joder. Más estatuas. Venga. Bueno, por ahí no había que pasar. Buen consejo. Vamos allá. Por aquí. Otra lanza aquí, otra lanza allí, con lo cual te voy a envasar entre estas dos lanzas a la fuerza. Corre, corre, corre. Ahí. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. Ah, bueno, vale. Recorre, corre, corre. Hasta luego. El escultor. No perdí el tiempo el hombre, ¿no? Ok, aquí me lanzas un poco. Eh, aquí viene. ¿Tiene el recuerdo? Sí. Un elemento. Supongo que dará un logro por recoger objetos o algo así. Vale. Vale. Bueno, sabiendo de qué va. Vale, hay que salir por aquí. Sí, sí. Hacia el mundo. Ahí está, ahí. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora hay luz aquí, por lo cual seguramente la palanca esta ya funcione ¿verdad que sí? sí señor es enorme esta zona, enorme, enorme es increíble este juego eh, seguramente si no lo colurí hubiera pasado desapercibido pero... pero ahora mismo... que pasada vamos a empezar a explorar salta el vacío creo que no voy a llegar por aquí primero sí, aquí te salto, parece más lógico guau, qué escenario, qué pasada es que qué queréis que os diga, o sea, es que el Oculus Rift... es que vivir los juegos de esta manera yo creo que es lo que habíamos soñado siempre juegos de este estilo, pues sí, habremos jugado ya unos cuantos, pero es que... es que no tiene nada que ver eh, estar dentro de... dentro del escenario y... y verlo todo a tamaño natural es que se vive de otra forma, es... estás en tensión todo el rato supongo que hay que seguir por ahí, pero primero... vamos a mirar a ver si hay algo por aquí parece que no no sé si saltar aquí me serviría de algo a ver si hay una escalera bueno, vamos a lo seguro primero que es mirar por aquí ah no, si me llego, vale, pues ya está claro o no por aquí, sí o sí es enorme, es enorme esta zona no sé si es enorme no sé si fuera de ahí no sé si fuera de ahí Increíble, es increíble ver esto de cementerio. Ah, vale, me he mandado la vuelta a la escalera. Bueno, más palancas y meganitos. Había llegado a los aposentos del escultor. No podía creer que éste se viese a sí mismo de esa manera, pero en este lugar regían sus reglas, de modo que debía aceptarlo y tratar de sobrevivir a cualquier precio. Debía hacerlo pagar por sus crímenes y vengar a cada una de sus víctimas, pero en esta posición estaba más próximo a convertirme en otra de ellas. Su presencia era magnánima e intimidante, pero el poder de su propio ego era tan grande que derrumbaría los mismísimos pilares de su conciencia. Yo solo esperaba no tener que estar allí cuando eso sucediese. Sí, yo también. ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Eso sí que no me lo esperaba. ¡Qué bueno! ¡Vale, vale, vale! ¡Esta no la tira! ¡Está muy grande! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, si es que no puede ser! Hubiera sido un poco más listo. Creo que tendría que haber algo aquí. ¿Qué es donde estaba él? Ah, vale, ya veo el camino. Vaya tela, así que no se ve nada. ¡Uf! ¡Sube! ¡Qué tamaño! ¡Qué maldito! Bueno, terminado el capítulo 2. Pues espero impaciente que llegue el tercero. Desde luego... Ha sido toda una experiencia. Pues esto fue Dorways. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.